Y hace mucho que no tenemos ese día de invierno bien salteño, ¿no? Con sol a pleno, despejado, muchas nubes. Bueno, Valen, ¿cómo estás? ¿Cómo va a seguir esto? Hola Fabi, hola Emi, muy buenas tardes y buenas tardes a todos en casa. Les cuento que para la jornada del día de hoy se inestabiliza un poco la situación. Lo que tenemos la probabilidad es de algunas lluvias débiles y aisladas para lo que resta de la jornada, sobre todo intensificándose hacia la tarde. La jornada de noche y madrugada de día viernes. Además, tenemos poco cambio en cuanto a la temperatura, se mantienen en similares condiciones y tendremos fuertes vientos a moderados del sector oeste. Así que a prestar atención con esto porque ya sabemos lo que sucedió el día de ayer y antes de ayer en Cachi. Así que a prestar atención. Ahora los invito a que veamos cómo se presenta la situación del tiempo en la zona norte de la provincia y hoy arrancamos por Orán. En cuanto a la temperatura, 18 grados será la máxima, mientras que la mínima de 13 grados. El cielo se mantiene cubierto. No descartamos algunas lluvias para esta tarde, noche y madrugada de día viernes. Ahora nos vamos para el sur, llegamos a Metán, en donde el cielo se encuentra parcialmente nublado y a poco se irá cubriendo hacia la tarde. Con una temperatura máxima que estará alcanzando los 13 grados, mientras que la mínima será tan solo de 6 grados. Nos vamos para Cachi, en donde el cielo también se encuentra cubierto. Les recuerdo que tendremos vientos fuertes y moderados para esta tarde noche y también hacia la madrugada, cambiando, los vientos rotan hacia el oeste. En cuanto a la temperatura, 11 será la máxima, 4 grados de mínima. Y en la capital salteña, el cielo en salta, cubierto, nublado. Estos días grises, tristes, para el día jueves, con una temperatura máxima que estará alcanzando los 13 grados, la mínima de 6. Para mañana viernes, 13 de máxima, 7 grados de mínima. Y el cielo parcialmente nublado, con algunas mejoras temporarias. Con esto llegamos al final. Me despido, nos encontramos mañana viernes en El Mundo, en la noticia. ¡Gracias!